Las protestas en Turquía se han cobrado ya dos vidas. La oficina del gobernador de la provincia de Hatay confirmó la muerte por un disparo en la cabeza de un hombre de 22 años. Horas antes, en Estambul, otro joven de 19 había perdido la vida atropellado cuando trataba de montar una barricada. La ciudad turca vivió su cuarta noche de tensión. Después de una jornada relativamente tranquila, miles de personas se concentraron anoche en la plaza de Taksim y se volvieron a registrar enfrentamientos con la policía antidisturbios. En el parque de Hesí, escenario horas antes de asambleas y hasta de un taller de yoga, cundió el pánico al lanzar la policía a gases lacrimógenos. De momento, las fuerzas del orden no han intentado recuperar el recinto, pero se teme que el asalto sea inminente. Mientras, el primer ministro turco, el islamista moderado Recep Tayyip Erdogan, está realizando una gira por varios países del Magreb. En Rabat ha calificado las protestas de brotes extremistas. Se ha mantenido en sus planes de construir un centro comercial en el parque de Hesí, se ha declarado legitimado por las urnas y ha afirmado que la situación estará solucionada antes de que regrese al país, dentro de dos días.